Más de esa tal de tequila emborracha compadre Limones salen al dedo, quedamos todos locos Más de esa tal de tequila emborracha compadre Dame la botella, yo la quiero más un poco Es peor que gasolina, el anífroglicerina, dinamita, fórmula, es lo que sea Sale limón, limones, alzo y edimundo el animal Joros de perenciano con los estrellas Más de esa tal de tequila emborracha compadre Limones salen al dedo, quedamos todos locos Más de esa tal de tequila emborracha compadre Dame la botella y aún los tragos es mucho poco Se va a poner en automóvil, el trabajo envenenado Fórmula 1, turbina de avión Derretimiento a la puerta, cara voluda, mirada tuerta De vida llegada del infierno Más de esa tal de tequila emborracha compadre Limones salen al dedo, quedamos todos locos Más de esa tal de tequila emborracha compadre Dame la botella, yo la quiero más de un poco Más de esa tal de tequila emborracha compadre Limones salen al dedo, quedamos todos locos Más de esa tal de tequila emborracha compadre Dame la botella, yo la quiero más de un poco Es peor que gasolina, el anipro, glicerina Dinamita, polvora, es lo que sea De recibir toda la puerta, cara voluda, mirada tuerta De vida llegada del infierno Más de esa tal de tequila emborracha compadre Limones salen al dedo, quedamos todos locos Más de esa tal de tequila emborracha compadre Dame la botella, yo la quiero más de un poco Más de esa tal de tequila emborracha compadre Dame la botella, yo la quiero más de un poco Dame la botella, dame la botella, dame la botella Dame la botella, dame la botella, dame la botella, dame la botella Hermoso ¡Suscríbete al canal!